Los científicos trabajamos en centros de investigación, edificios especiales que cuentan con la tecnología más avanzada. En ellos, investigadores de todo el mundo colaboramos para encontrar nuevos tratamientos contra el cáncer. Un centro de investigación biomédica tiene un animalario, laboratorios, salas de técnicas instrumentales y sala de cultivos que son diversas zonas con distintas funciones. En el animalario estudiamos animales con enfermedades parecidas a las nuestras. Sacamos muestras de estos animales y así analizamos sus células tumorales para aprender en qué se diferencian de las normales. Para ello necesitamos salas de técnicas, como la sala de citometría, donde podemos analizar una a una las células que queremos estudiar. La sala de microscopía, donde podemos observar la estructura de las células. La sala de genómica, donde desentrañamos los secretos del ADN. O la sala de bioinformática, donde simulamos por ordenador el comportamiento de las moléculas. Una vez examinadas en detalle diversas moléculas, podemos averiguar su relación con el cáncer y así conocer mejor este tipo de enfermedades. Si encontramos algún gen o proteína responsable, recibe el nombre de diana terapéutica. Y podemos dirigir toda nuestra puntería en neutralizar sus efectos en un futuro. En los laboratorios diseñamos terapias contra las distintas dianas, que después probamos en el cuarto de cultivos, en células que hemos crecido en incubadores para poder hacer experimentos con ellas. Si las moléculas que estamos probando funcionan, las seleccionaremos para probarlas en el animalario en animales enfermos. En ellos, estudiaremos si el tratamiento funciona y es seguro en múltiples experimentos. Si es así, empieza una fase que se hace en un hospital, con pacientes humanos. Un ensayo clínico. Sobre esto te hablamos en nuestra próxima animación. ¿Te la vas a perder?